Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí, no olviden suscribirse, activar la campanita y ustedes saben siempre, muñeca, pelucha exótica, latina que tan buena, que tan soltera ¿Estás soltera tú? Sí, sí Mira, es que yo no me equivoco Mi amor, ¿cómo te llamo? Judy, Judy Molina ¿De dónde mi amor? Soy de Medellín De Medellín, Colombia Colombia Madre mía, pero bueno, Cristian, es carne pelucha solamente, es selecta Yo te dije que te iba a traer las mejores mujeres de Colombia Ay, mi madre Mi amor, tenemos una temática aquí siempre de presentar a las chicas Amablemente, como un caballero, te quiero dar una vueltita así Pero bueno, esas curvas tan exóticas Sí, sí, son muy normales en Colombia Ay, mi madre, una cosa, mi amor, ¿por qué tú estás soltera? ¿Por qué? Cosas personales, por ahora decidí darme un tiempo sola Pero, ¿se puede saber por lo menos por qué te dejaron? No es tanto que me dejaron, decidí estarlo por mí, por mí Ah, ok, decidí estar Sí Vale ¿Qué tiempo llevas soltera? Si se puede saber Hace por ahí dos años ¿Dos años? Sí ¿Dos años soltera? Sí A ver, soltera, pero no sola Exacto Madre mía, Cristo la vida Tu último beso, ¿cuándo fue, Judith? Hace por ahí dos meses ¿Dos meses sin besar? Sí Mucho tiempo Pero porque no estoy en mi país, estaba viajando Ah, ok O sea, ¿tienes dos meses sin pegarle al delicioso? Sí Pero tómese, ya, ya toca No, pero tranquila, soy desquite Para, ay mi madre Para un buen, para un buen delicioso, ¿qué deberías tener el chico? Primero que me encante Muchísima química y aguante Obvio Aguante Cuando hablamos de aguante, ¿a qué tú te refieres, mi amor? O sea, que sea al mismo ritmo, al mismo ritmo O sea Ok Pero tú hablas aguante en el ñiquiñiqui ñacañaca Obvio, obvio ¿Tú te consideras que tú eres buena en el ñiquiñiqui ñacañaca? Yo creo que hay diferente estándar, ¿cierto? Puede que para unos puede ser más fácil, corto, otros más largo, ¿cierto? Pero yo digo que cada quien debe conseguirlo a su medida Ok Y lo importante es que tengamos como el mismo físico, el mismo estado O sea, estemos en lo mismo ¿Tú tienes mucho aguante? No, no, no es que sea aguante, sino que... Sí, diferente ¿Tienes trucos? Pues, tampoco tan simple, pero... ¿Se puede saber cuál es tu mayor talento en el delicioso? No, no, no Ya tú dígame, yo soy buena en esto No Jamás No No, no Mira, mi amor, una cosa ¿Latinos o chicos europeos? Pues, hasta ahora creo que lo mejor es latinos ¿Por qué? Porque digo que la química es súper importante Y creo que hay más química con los latinos Pero tú has estado con chicos europeos Sí ¿Y qué es lo que es el ñiqui ñiqui ñacaña? No, 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 no exactamente Sino que... No, no, no se habla igual, no es igual ¿No es lo mismo? Sí, sí La parte que más te hace sentir orgullosa de tu cuerpo Que te sientes cómoda La parte que me sienta cómoda Yo creo que yo me siento cómoda como estoy con todo Madre mía, completa Sí, sí No, tú estás pelu... No, una peluquita de la... Cristian Estás peluche, ya estás buena Mira, mi amor, ¿tú perdonarías una infidelidad? No Ya sabemos por qué, ella tiene dos años soltera Bueno, fue un descarado el chico Sí, sí ¿Qué le diría tú a él si estuviera viendo este video por pegarte cuernos? No, 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 nada Yo creo que cada quien ya sabe pues a qué va Somos personas adultas Y si yo puedo ser fiel, esa otra persona lo puede hacer O sea, el caso de infidelidad es una decisión ya Entonces, si no estamos en lo mismo, no me sirve Así de simple Qué bonito ¿Tú te besarías con otra chica? No ¿Por qué no? Porque la tengo clara, me encantan los hombres Y yo para qué me voy a besar con una chica si no me gusta Pero las chicas dicen que tiene talento Por eso, es que puede tener talento, pero si no me gusta no voy a sentir Lo que pasa es que a ti te gusta que entre, no que estés rozando Exacto Madre mía, es Cristo la vida, Cristo No, bueno, una pregunta Esto es súper interesante ¿Debería un buen yogur griego tragarse o escupirse? Pues yo creo que lo ideal sería tragarse, pero... Es opcional Es opcional Yo digo que todas las personas somos diferentes Vale ¿Tú, por ejemplo, te lo tragarías? Estamos bien, estamos preguntando Estamos hablando de yogurto Bueno, sí ¿El yogurto esto lo traga? Puede ser Madre mía, pero bueno, Judy Tú estás representando Colombia Mira, mi amor, una cosa Esto son cosas que a veces hay que preguntarlas Porque hay mujeres que son diferentes Sí Tú, por ejemplo, eres tan grosor o tan longitud O sea, ni muy allá ni muy acá Es como ni muy muy ni tanta Ajá ¿Qué goces y está? Es que es algo muy relativo, la verdad Yo diría que la magia está en la persona Para que tú te sientas... Sí, sí Mira, me gustan todos tus detallitos Así, que cuida Mira, aquí grita a mí Mira que... ¿Te gusta que te come la oreja? Sí, claro ¿Te gusta eso? Sí, es bastante excitante Los besos en el cuello Claro La agarradera en el cuello Obvio Madre mía Judy, con todo respeto Que nosotros siempre hacemos la prueba Hay mujeres que creen que... O hombres que creen que la mujer se agarra aquí La mujer se agarra aquí arriba Sí Y con cuidado Y con cuidado Sí ¿A ti te gusta que te agarren con cuidado? O que dale para allá Con cuidado Con cuidado Con pitillos para ver Mira, una cosa, mi amor La puerta trasera ¿La has probado ya? Sí ¿Qué se siente abrir la puerta trasera? Pues, como dijimos al inicio O sea, todas las personas son diferentes A mí no me gustaba ¿A ti no te gustó? No ¿No repetiría? No ¿Y si llega un chico y te pide la prueba de amor Y te dice, mi amor, yo quiero la... Yo quiero tu anuel No, eso no es una prueba de amor Yo creo que eso ya sería una decisión Pero por el momento no O sea, que tú no le darías la anuela a nadie Por ahora no ¿Y si te sientes bien con esa persona? Por eso dije, por ahora no O sea, no sé si algún día cambio de opinión Pero por ahora no ¿Ha experimentado de tres? No Activo, activo Estamos activos con la cámara Con la... Todo el mundo está usando la Osmo Pocket 3 Osmo Pocket 3 Tenemos cámara por todos lados Tenemos... Mira mi amor Todo el mundo está usando la cámara Cristian, está todo el mundo con esto Mi amor, una vaina ya Para ir finalizando la vaina ¿Lo entregaría en una cita? No Amor El chico te invita Tienen vino, tienen cosas Ponlo ahí Ponlo de lejos Ahí a los dos Tienen vino La pasan bien Cenan rico El chico vive solo Te monta su coche Un ambiente exótico No se lo entrega en la primera noche La verdad no Yo creo que soy más de... ¿El tipo huele rico? No Te voy a confesar algo El día que pase algo Es porque yo lo decidí Es porque yo fui exactamente a eso Ah, ok O sea, que ustedes a veces van a buscar la presa O sea, ellos piensan que... No, la conquisté No, resulta que nosotras ya íbamos a eso Ok Ustedes vienen ya listas hace tiempo Sí, sí O sea, eso es una decisión como tal Que uno la toma antes de llegar Y antes de uno cree que no La tipa me lo entregó Y la tipa heavy No Y fue ella que... Ella dijo, me voy a aprovechar de él Sí Madre mía Señores, estamos aprovechando la vaina Mira mi amor Con cuánto... Te deberá conquistar un chico No Para ti no importa Es que no es tanto eso No es... No es tanto eso No es el dinero Es como te dije desde el inicio Es depende de cómo uno se sienta con la persona Hay chicos que son muy lindos Son guapos Son pudientes Pero hablan y se le acaba la dicha Entonces, pues no Y entre qué posla hay Ahora bien Viene la pregunta interesante Es con la persona que tú te sientas Pero qué importa más El bolsillo O lo que el hombre pueda cargar Entre la cremallera Uy, difícil Depende ¿De qué? El chico tiene ahí abajo una vainita Pero es buena gente Pero si lo quiere para casarse O lo quiere para qué Por eso depende Ah, bueno Ok ¿Lo quiere para ñiqui ñiqui ño cañal? Ah, no 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 Para casarse Tiene que estar bien de abajo Tiene que tener un brazo niño Pues sí Tiene la herramienta ahí de albañil Nosotros siempre tenemos una vaina Que vamos a ver ¿Cuál sería la medida Sata Judy para ti? No, no No, no No, estoy subiendo así No, no A ver Tú adiviname A dónde más o menos tú creeras No, no No, no O sea O sea, que no importa No 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 se importa No Dale a ver Pero No Dejemos a lo A que quede la imaginación Que quede la imaginación Bueno Nos rechazaron Que esta vez No pasa nada 3.599 personas No pasa nada Mira, mi amor Una cosa ya Para finalizar ¿Quieres dar tu cuenta Algo para que te sigan? Mi cuenta es Judy Molling Te pueden seguir ahí sin problema Sí Judy, no entiendes tú Que ya debería Dejar que llegue un pianista A tocar tu cuerpo Bueno Todo a su debido tiempo No tengo afán Si llega bien Y si no llega Igual estoy bien Atención a los seguidores No olviden suscribirse Y activar la campanita Y si le van a escribir Sea respetuoso Christian Mix El mejor No es de bocadillo Llévatela Llévatela No yo ni mi siinä Hoa Noé Jo해� Quoe Mi Chau ¡Gracias!